Un saludo, un saludo a todos, bienvenidos a esta charla informativa y en relación de dudas, parte de la formación, que mucha gente no entiende porque quizás hacemos distinto. Voy a explicar el concepto para que se vuelvan a entender, porque sé que algunos andan, un curso, cuándo es el curso y cuándo dura el curso. Esta formación, diríamos que cariñosamente le decimos cursito de WhatsApp. Es como se le dice cariñosamente, la gente dice que es un cursito de WhatsApp. Bueno, no es un cursito de WhatsApp, es una formación. En realidad, esta es una activación, activación de la glándula pineal. Pero nosotros todos los meses tenemos un sistema distinto para ir compartiendo mucha información que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? El camino. Las formaciones WhatsApp, los cursos WhatsApp, tienen una característica. Se abren un mes antes de lo que es la sintonización. En este caso, siempre es acá y siempre es a final de mes, último domingo de mes. Es el formato. Si hay una sintonización, activación, siempre el último domingo de mes, hacemos la activación. Esa activación o esa sintonización dura el 24 horas el día, el día físico de cada cual según su horario de país. No me lo presenté porque me imagino que todos me conozcan, disculpo. Soy Rafael Arcaja, coordinador general Dragón Rojo, facilitador del sistema. Soy maestro de reiki en varias modalidades. Especialista en sintonizaciones de distancia. Me puedo catalogar así para que entiendan por qué podemos hacer esto. Y siempre estamos apoyados por un grupo de personas acá de la comunidad. Aquí está el y ahorita Gili García en España trabajando con nosotros. Pero también está Rosario Dura de Uruguay y está Griselda, de Argentina. Y muchos más. Hay muchos más trabajando que son nuestros colaboradores y el grupo de trabajo siempre está en medio. Bueno, ese es el formato. Ese grupo WhatsApp correspondiente, en este caso estamos hoy en el de la glándula pineal. Colocamos el material. Una cosa que a algunos asombra, a otros molesta, a algunos otros más lo desconcierta, es que nosotros colocamos el material para los inscritos oficiales o no. Para los que paguen y para los que no. Cosas raras, ¿no? Que nadie hace eso. Y te voy a vender el material. Y aquí lo regalamos. Ahora tú te metes en el material, ves el folleto, el manual, el documento que acompaña al sistema, tú lo curio sea, lo puedes mirar y decir, bueno, sí, voy a estar. No me interesa, no me gusta o no vibra conmigo o sí lo voy a hacer. Y entonces tú tomas la decisión con base a lo que te van a brindar. Lo digo por mí, básicamente, que cuando en mi tiempo, en mi tiempo era distinto, no veías, pagabas y cuando llegabas, ya estabas ahí, nada más. O teo real. Porque lo que había en el material, o que era el curso, era una porquería. Dicho, dicho, con clarito, ¿no? Pero aquí se les brinda la oportunidad. Porque a mí me hubiera gustado que me hubieran mostrado qué voy a recibir. Además, aquí, en esta formación de la glándula pineal, hay un video que lo acompaña, que fue una charla que yo di informativa. Siempre ha habido, siempre hay otras tumbas con la glándula pineal, y hay muchas escuelas formadoras que lo programan carísimo. Cuando es algo realmente simple, accesible para todos los humanos, no hace falta características especiales, ni ser un avatar, ni un ungido, ni un mesías. Todo está al alcance de todo. El tema de la glándula pineal es que creyeron que eran solamente los elegidos. Y ojalá todos pudieran activarse con la glándula pineal. Y no solamente con la glándula pineal, sino todos los resonadores biológicos que vamos a trabajar hoy. Y vamos a hablar hoy de todo, ¿no? Ya me imagino una charla que yo tengo ahí en YouTube, que los compañeros de mi hija se habla de forma general, para cómo conocerle detalle de toda esta información, y cómo darle mantenimiento a este sistema. Es un sistema de glándula pineal regente, pero ahí está hipotálamo, y está espiritual, y está el timo, y está el cerebelo, y está el corazón. Y todo es una resonancia. El corazón magnético, el cerebelo, la casa de Dios. Sí, ah, muy encantador de todo eso. En teoría, ¿cómo lo hacemos funcionar? ¿Cómo hacemos que sea práctico en mi vida? Y no es que yo me convierta en una persona famosa, o exitosa, o que vuele a los aires. Es que mi vida sea mucho mejor desde el punto de vista humano. Mayor, mejor salud, me voy a morir. Me voy a enfermar, ¿eh? Pero voy a tener herramientas para enfermarme menos frecuentemente, enfermarme con menos odedera, menos daño, y poder salir más rápido. Porque aquí se va a activar algo que se llama el ejercenimiento. Y se activa la farmacia interna. Es lo que estamos buscando. Entonces, se coloca la información para todo el mundo, vamos a mirarla, se va inscribiendo. Ahí sí hay grupos coordinadores, siempre está pendiente de quién se inscribe, de quién no inscribe. Y siempre se forman un rollo, porque no hay que enviar un correo, el pouch, el captura de la prestación comercial, hay que enviarlo al correo, y uno lo envían a otro y se peleen, y yo lo envié por aquí. Todos van a estar. O sea, que hay nadie fuera. Por las dudas, me sale Mario Genia Medinilla y me dice, ¿yo para qué? Pero no me parece. Yo la voy a iniciar igual. Por las dudas. Después veremos si pagó o no pagó, o se va a pagar después. Otra forma aquí es que puedes pagar después, inclusive. Mañana, mañana, me dice uno de ustedes, Olímpio Zelaya, me dice, mi querida maestra, maestra Olímpio, me dice, yo te pago en diciembre. Me dice Olímpio Zelaya y en diciembre pagará. Ah, que no pague. Es por la madre. Le dejamos al karma, ¿verdad, Olímpio? Sí, pero vaya negocio. Porque el primer punto es que esto no es un negocio. Esto para mí, lo digo directamente, es un divertimento. Ustedes lo saben. Que me conocen bien, saben que para mí esto es un divertimento. Me encanta compartir. Me encanta enseñar. Me encanta que la gente conozca un poco de las bondades que yo recibí. Diez dólares o diez euros. Hay gente que se pelea conmigo porque no son diez dólares. Son nueve puntos, siete puntos, setenta y ocho euros. No, son diez dólares, diez euros, diez euros, tranquilo, no cláense, que era el mismo año. Es el número diez. Y es un precio muy accesible. Me llamaron gente. ¿Cómo vas a dar la pena de la pena de la vida? A mí ya lo doy yo, yo lo doy como me dé la gana. Y si lo que yo regalaba, lo regalo. Después de decirme lo que estamos pensando con eso. Así de simple. ¿Por qué diez horas? Porque a mí me da la gana, porque quiero que sea accesible. No, porque entonces si se parece, alguien también me pregunta, ¿Y eso va a dar eso? Entonces no es bueno lo que tú vas a hacer. No sé. Hay de todo por la botica, ¿eh? No se asusten que aquí esto es el mundo, es redondo y no tiene ninguna esquina. Y nos encontramos en un rincón. Imagínense ustedes. No sé. Disfrutemos el movimiento. Disfrutemos el proceso. Esto es llevado por amor, por diversión, por compartir, por muchas cosas. El material está allí para todos. Se van a inscribir, se inscriben, se formaliza la inscripción. La sincripción es el domingo veintiuno. Se cierra el día veintiocho. Seguro es de la tarde, es el sábado. El sábado veintiocho se va a ser realizado. Porque yo en la tarde, noche, ya desde el sábado, yo tengo que colocar la energía en etérico. Para los inscritos. Es eso. Bueno, los que son maestros de rey, si utilizan ahí, ustedes saben perfectamente cómo se coloca la energía en etérico. Para las 24 horas del día, una cuestión de cada cual. El de España tiene hora adelantada, con el argentino. Hay diferencias horarias. No se guíen por la hora de Venezuela. No importa porque yo lo pongo tiempo a tiempo plenar. No se ocupen de eso. Reciban. ¿Qué hago yo ese día? Me siento el domingo veintinueve. Me siento en la mañana, en la tarde, en el mediodía, a la hora que me dé la gana. Al costado. Me desperté la madrugada el domingo. Ah, me está colocando. Ahí al costado me reforzco mi energía. Me invoco. Y me voy a recibir energía. De la activación de la glándula final enviada por Rafael, por el maestro Rafael Alcácer. A través de la comunidad de Alagon Role. ¿Ya? Para mí. Para mí. Ahí estoy meditando, refiriendo, persiguiendo. Ah, quiero ser como el ceremonio. Me paro, me desayuno. A las 10 de la mañana me siento en la sala, en mi rincón esotérico. Pongo baila, incerto, pongo una música. Yo le puse una musiquita ahí. En el grupo de WhatsApp. Que tenga una referencia. No hace falta. ¿Qué puede poner? Y lo hago como que si me pongo la bata blanca, me pongo la ceremonia, los collares. Lo que quieran hacer. Lo quiero hacer en la noche, tranquilo. Abajo de una mata, a la otra igual. Lo puedo hacer inclusive varias veces en el día. Esto es una activación. Es una sanación. Es una armonización. Y que la pueden recibir varias veces en el día. La recibir de la mañana, a la tarde que yo voy a hacer otra vez. Ya, maestro, el audio. La vuelvo a hacer porque quiero, con una basta, pero solamente los inscritos. Porque si Félix no está inscrito y él se va al colectivo el domingo, no le va a llegar nada a Félix porque no está en el listado y yo no lo activé. Por lo menos yo no lo activé. Ah, que se coloque con Metatron, que coloque con Metatron, que tiene que pasar. Bueno, que sí está bien. Pero con nosotros no es Félix, porque Félix no pagó, Félix no se inscribió. Se quedó afuera. Así que es para los inscritos. Así que esto ha estado de disposición de todo. Si alguien tiene problemas de pagar, puede contactarnos, hacer compromiso de pago. Y la idea es que todo el mundo reciba esto, porque esto es un beneficio mayúsculo. Me imagino que ya vieron el material. Yo lo voy a compartir aquí para que los que no lo han visto lo vean. El material está disponible para todos. Lo que yo quiero que todo el mundo tenga. Aquí. Antes de comenzar a mirar el material, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Pueden preguntar sin problema. Este es el material. Activación de la pineal. Es un material nuestro. No lo debemos a nadie. Alguien me preguntó por ahí. ¿Espresa Castro? Diríamos que en Latinoamérica fuera la pionera. Rafael, yo tengo una pregunta. Rafael, yo tengo una pregunta. Mira, yo estaba haciendo la meditación de tomar el aire, inhalar y exhalar. Forzando lo que es el corazón, el cimo, la petitaria. Lo estaba haciendo un par de días. Y he notado, que te pregunto porque no sé si es normal, que me pica mucho en los ojos durante el día. Eso es normal. ¿Pico en los ojos? No, 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 no es normal. Que pico en los ojos no es normal. Vale. Ahora, si tú estás. Vale, vale. Pues en la otra cosa. Escúchame ahora, te voy a responder. Hoy no te estoy dando. No es normal que pico en los ojos. No. A nadie le pica en los ojos, ¿verdad? Si fuera normal, a otro punto le pica en los ojos. Pero imagínate que yo ahora, yo después de muchos, muchos meses, decido volver al gimnasio. Y voy a entrenar. Y le doy duro al gimnasio. Hoy le fui, le doy duro al gimnasio. Mañana me duelen los músculos. Es normal que me duelen los músculos. ¿Está bien? Sí. Pero, pero, pero no es normal porque a este mundo no le duele. Le duele, le duele a mí que ese ejercicio, ¿no? Me volví a entrenar fuerte y me duelen los músculos por el ejercicio. Tú estás haciendo un ejercicio. ¿Ya entendiste? Sí, yo más o menos, sí, yo más o menos lo relacioné con eso también. Sigue trabajando el pie para abajo, algo está acoplando ya adentro. Cuéntate que la pineal está en el eje del entrecejo a la oreja. Pero está en toda la, está en toda la parte derecha, ¿verdad? Todos los puntos se encuentran relacionados en la parte, en la parte derecha, ¿no? Los puntos, todos se encuentran en la parte derecha. Vamos a ver eso ahora, vamos a ver eso ahora. La imagen que tú ves es la lateral derecha, pero, pero es que está en el centro, en el eje, en el eje. Están en el eje. Y no son bilaterales, pero la hipófisis, la pineal, con glándulas únicas, la pineal está en la silla turca. A la punta de la, de la, de la, de la, de la terminación de la columna vertebral, en C1, ahí está, está, está insertada, una semillita, la pineal. Y más adelante está la pirituaria. Y el tálamo está más arriba. Vamos a ver todo eso. Pero es en el eje, no está hacia la derecha, hacia la izquierda. Vale, vale. Así que es normal que pueda suceder, es normal que puedan suceder cosas como esta, que se me altera el sueño, que pronto mi visión de colores varíe, picor en los ojos, la cabeza grande, la cabeza grande, como gelatinosa, como que se está expandiendo. Cambio, cambio, cambio en el sentido de la audición, que se suena como, puede haber allí también, es malestar el físico, puede haber ya reía, puede haber una fiebre. Porque cuando armonizamos pasan cosas, eso es inevitable. Y hay mucha gente que teme eso, ¿no? Mucha gente teme eso, pero eso es parte del proceso de que has estado sucio, has estado inarmónico, y hay que poner la cosa en su lugar. Estas glándulas, bueno, se ven en material, yo no voy a leer todo esto porque le corresponde ver todo esto. Se habla de la glándula pineal y demás glándulas, y de cómo activar estos resonadores biológicos. Aquí está lo que quería mostrarles. Esto que está aquí, que hicimos referencia a esto, voy a poner bien grande para que se vea, más cómodo. Aquí está la glándula, glándula pineal, glándula pituitaria, potálamo, tiroides, quimo y corazón. Son los que vamos a ir cerebelo, no está aquí, se ve aquí. Y esta pituitaria, hipotálamo, está la glándula pineal, cerebelo, corazón. La pituitaria es una glándula que está aquí arriba, aquí se ve, la hipófisis pituitaria, la hipófisis, la glándula maestra. La glándula maestra está debajo de lo que es la eningue mortal, la zona del cerebelo, entre el cerebro medio. Ahí está la hipófisis pituitaria, controlando qué es la glándula maestra que regula el funcionamiento de todas las más grandes de la gente. Esta que está aquí, se ve perfectamente en el cerebelo, es la base que está aquí. El hipotálamo está arriba, hacia arriba, hacia el centro, aquí está el hipotálamo, lo que está aquí. Tiene la función de activar a la pituitaria y que regula el funcionamiento de la glándula, que regula el funcionamiento de todas las demás. A nivel biológico, todo es a nivel biológico, para que vean la importancia del tálamo, es el, diríamos que el juicio, el juicio, el director general de todo el sistema nervioso está en el tálamo. El director de orquesta, la pineal, que es la que vamos a activar, es la, diríamos que produce la energía o la hormona del espiritual, el espiritual. Allí está la conexión con el wifi espiritual, en la pineal. La conexión está en el centro del cerebro. Todos los pisos biológicos están regulados por la pineal y se encarga, es un centro de comando que se encarga de todo el funcionamiento. Vamos a ver las bondades de la pineal, que no son, no es casual. Nos va a trabajar, trabaja a diferentes planos. La activación de la glándula de la pineal trabaja a diferentes planos y en todo vamos a recibir beneficios. ¿Qué significa esto? En lo físico, en lo biológico, mi cuerpo se regula. No es que yo me vuelva a rejuvenecer, pero mi piel mejora, mi elasticidad mejora, mis huesos mejoran, mi circulación sanguínea mejora. Se aparecen enfermedades como las llaves de la hipertensión, desaparecen. Mis riñones funcionan bien, porque este es el centro de comando a nivel biológico también. Vamos a ver la parte emocional, está en el sistema límbico, ahí asociadito al sistema límbico, y es como un calmante. Al estrés excesivo, al miedo que tenemos a veces excesivo a todo, el miedo neurótico, es el que no se daño. Y la pineal está allí regulando que este cerebro medio, donde es el cerebro límbico, no se desfoque. A nivel espiritual, es la conexión con Dios, es la conexión con la antena, wifi, conexión directa con la espiritualidad. Por eso vamos a tener mejor descendimiento. Vamos a quizás a arrumbar un poquito nuestra vida en función de lo que yo vengo a ser en esta vida. Es que venimos a vivir, a disfrutar, a mostrarme como ser humano, intercambiar energía, y me intercambio energía con amor, con pasión, con trabajo, con servicio. Intercambio energía con los demás humanos, con las plantas, con los demás animales, con el aire, con el agua, con el fuego, con la tierra, con las estrellas. Ven eso allá. Ven cómo va, en cada plano va a ir activando cosas. Y lo gracioso de esto, lo sabroso de esto, es que no tenemos que hacer nada particular. Bueno, hay un ejercicio, que ya ven en su referencia, de respirar, que es el ejercicio de mantenimiento. Te vamos a activar y usted va a hacer su mantenimiento. El grupo WhatsApp no se va a cerrar. Yo siempre los dejo abiertos, nadie los usa, no sé por qué. Pero usted en tres meses quiere preguntar y pregunte, y yo estoy ahí. Y si cuando comiencen las prácticas, como Belén, que les pique ya los ojos, pregúntenme. Que comencé la práctica ayer y tengo una piquita terrible, o me duela un oído. ¿Vamos a armonizar? Yo no, yo no soy, yo no soy un, digamos que un guardián de ustedes. Pero si ustedes me dejan, yo los acompaño. Si ustedes me lo permiten. ¿Se entiende? Yo no soy cuidador de ustedes. Yo no los voy a traer de la manita. No. Yo soy un maestro, los maestros, los facilitadores, maestros de espuelas espirituales y crecimiento personal. Donde yo no, yo no pongo de la mano a mis compañeros de camino, a mis discípulos. Yo les muestro el camino. Si tienen problemas, yo tengo su auxilio. Vengo con la grúa. Yo cargo. Pero no voy a, en este camino, que ustedes van a comenzar aquí, yo los voy a acompañar. Si usted me permite, yo los acompaño. WhatsApp, me dice, tengo un problema. Tengo un problema mayúsculo. Rafael, yo puedo hablar con vos. Vamos por WhatsApp. Yo digo, espérate, estoy ocupado en media hora o en la noche hablamos. Yo dedico tiempo. Yo soy accesible. Yo tengo, yo tengo fama de no accesible, no sé por qué. No me llame, no me llame, no me van a llamar. Le van a escribir por WhatsApp. Y entonces yo decido si puedo hacer la llamada, si te llamo, nos ponemos de acuerdo. Si estoy libre, digo, y una vez, ¿qué pasó? Cuéntame. Te dedico diez minutos. No me van a echar el saco de basura. Perdonen que se use la expresión. La gente habla y habla y habla y me echa el cuento de la buena pipa. No, no, vamos a hablar al preciso. Tengo otro problema. Vamos a ocuparnos esto. Yo acompaño con todo amor y cariño. ¿Ok? Entonces, el cerebelo, el que está abajo, la vulva está aquí, el que está aquí. Esto que está aquí es el cerebelo, la casa de Dios. El corazón. El corazón que siempre se ha dicho que es una bomba, que es la irresponsable de bombear la sangre en el cuerpo humano. No, no, corazón magnético. El corazón como motor del toroide, de la energía toroidal que tenemos en nuestro organismo, que es la que se mueve en torno nuestro, que nos poesiona como ser energético, ser material, poesiona toda esta vaina y da origen a esto. El toroide esto, que también forma parte de muchas más cosas, del mércaba, de muchas más cosas también. Así que el corazón es importante como centro energético. Además tiene neuronas, ¿no? Tiene neuronas, el corazón tiene neuronas. El corazón piensa. El corazón piensa. Pero mucha gente no lo cree. Y el timo, el timo, que es la otra puerta espiritual fundamental, genial, timo, son dos puertas espirituales fundamentales. El timo que normalmente no les presta atención, pero mucha gente lo golpea, es una forma de activar. Y no es como los católicos. Perdonan los católicos, ¿eh? Yo soy un católico. Por mi culo, por mi culo, por mi culpa. No, no es por mi culpa. Estoy activando mi timo. Es genial. Sin culpa, sin culpa. Haciendo la cámara negra, sin tener la presión. Siente presión porque estás moviendo cosas que no podías tener antes. Si uno pone atención en algo, esa zona o ese órgano, esa parte, se va a sentir, se va a manifestar. Entonces hay cosas que se van a... Acá el sistema, el cerebro está subutilizado porque nosotros no pensamos. Nosotros repetimos como loritos, no activamos cosas porque nos da miedo, no tomamos el cerebro porque nos da miedo. Hacemos lo que nos dicen que hagan, no cuestionamos nada. Entonces estamos como dormidos. Se puede usar cuarzo, por supuesto. Los cuarzo tienen una energía poderosísima. No son importantes. No pueden usarse. No se ven falta. Aprendamos, ante todo, a usar nuestros recursos. Porque si yo me hago adicto a un cuarzo, que es genial, ¿eh? No estoy negando la utilidad y la importancia del cuarzo. Pero si se me queda el cuarzo, se me quita el cuarzo que hago. Me quedé desnudo. Aprendamos a usar nuestra biología. Todo está aquí. Todo está aquí. Que no significa el cuerpo, pero mucho más. Todo está aquí. Y después, bueno, usamos un cuarzo, usamos crema, no sé, agua, fuego, lo que ustedes quieran. Pero aprendan a usar su cerebro. Tenemos cuarzos dentro, ¿eh? Somos de cuarzo también. Somos de carbón. Somos de carbono. Somos cuarzo. Tenemos silicio. Un montón, ¿eh? Bastante. Podemos ser el cuarzo nuestro. O sea, aquí se van a ver los siete, estos siete reaccionadores. Que es importante que lo conozcan. Yo les pongo el grato con el manual porque lo que se estaba buscando. Porque esto era secreto. Esto no se enseñaba. Esto era cuidado. En época, la pineal era casi una mala planta. La pineal, tú le decías a pineal, la de la maestra se hacía así. Bajaban la cabeza. Era un secreto, digamos que, sumario, para una élite. Fue élite. Y después, cuando empezaron a enseñarlo, aquello fue sorbitante, los costos. Cuatro mil, cinco mil, seis mil, diez mil dólares. Para activar la glándula pineal. Terrible, ¿no? No, era una etapa. Y cuál es necesario. Yo les coloqué también un artículo. Que habla del secreto. De que dice aquí. Perdónenme, no sé ni lo que es. Ah, yo tengo aquí un artículo. Que yo les compartí a ustedes. ¿Está? Que también es muy interesante. La glándula pineal, el secreto. Y aquí se habla de que. Era, era, era un secreto. Pero, 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 pecado. Mencionar pineal era pecado. Y como me enseñaron. Esto no se puede decir en ningún lado. Y la glándula pineal tiene que tirar un cuarto aparte. No se podía hablar de. Y está relacionado con el tercer ojo. Esto es chakra. Usted ya sabe el propuesto. Con estas reflexiones. Todo lo que se sabe ya, por supuesto, que todo mundo. Hay mucha información ahorita. Hay mucha información. Activa la capacidad de psíquica. La clarividencia, la telepatía. Hace viajes en el tiempo. Hace viajes centrales. Poder hacer. Hacer los delitos alcásicos. Tiene muchas funciones. Los riquistas. Se conectan con las frecuencias que le da la gana. Los bioterapeutas. Se abren, abren al portal. Y ven mapas del mundo. Como también los controles mental de Silva. Es una pantalla mental. O sea, hay un montón de cosas que se hacen con la atención. Al activar la pidencia. Aquí lo ven. La iglesia tiene esto controlado. Esto es un secreto antiguo. Esto no es nuevo. La puerta del paraíso. Y Descartes propuso. El arándulo pineal. Era, 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 era. Decía que él se conectaba el cuerpo con el alma. René Descartes. René Descartes que fue el parque de agua entre el dogma y la ciencia. Y lo llamó, lo llamó el asiento del alma. El asiento del alma. Y es algo, aquí o que aquí a nivel físico. Como glándula. La melatonina. La famosa melatonina que hay mucha gente que la toma. Cuando tienen insomnio. La melatonina. Si uno duerme bien, su piel se desajuga. Se baja. Se pone pálida. Se excluye su piel. Su tejido. Pierde colágeno, ¿no? Y pierde tranquilidad porque tiene estrés brutal. No tiene, pierde, pierde memoria. Pierde seguimiento. Pierde toma decisiones. Pierde la melatonina también, ¿no? Es una hormona producida por la pidencia. Y es la que regula el sueño. Y hace lo que está. Los dos melatoninas saben perfectamente que para que esta melatonina surta efecto, debemos estar a oscuras. Apagar las luces. Apagar computador, apagar televisión, apagar teléfono. Para que la melatonina surta efecto. Así que, ¿tienen ideas por ahí, no? Se habla de muchas cosas. Entonces, la pineal secreta una sustancia llamada DMT. Dimetiltritamina. La dimetiltritamina, conocida también como la molécula espiritual. Curiosamente se libera en la fase de movimiento ocular rápido en el sueño rey. Así que la melatonina nos lleva a dormir. En el sueño profundo, comienza la vibración rápida. Ese movimiento rápido de los ojos en el sueño rey. Allí se va a liberar la dimetiltritamina. Que es la responsable de la creación de imágenes, de la creación de imágenes, de los sueños. Ya saben, cuando no hay luz, la planta de la opinión produce melatonina. Y a partir de la serotonina, otra hormona que hay allí. Esta relación es regular el sueño, la requiria del sueño. Por supuesto, ahí está la información a vuestra disposición. Es lo que quiero que entiendan. Aquí no se va a ocultar nada. Ustedes van a poder preguntar. Bueno, yo voy a responder lo que yo sé, por supuesto. Y no lo sé todo. Nadie lo sabe todo. Es un trabajo que yo he hecho muchos años. Yo, primera vez que lo doy. Primera vez que lo doy. Porque no me considero... No sé, no quiero darlo como curso, como acción. Porque sería un curso de entrenamiento costoso y demás. Pero aquí, jugando con esto, yo vamos a hacerlo accesible, asequible, fácil, práctico. Y lo hago desde mi práctica personal. Aquí no estoy yendo a ningún libro, ni a ninguna escuela, ni a ningún maestro anterior que me dijo. Yo dije, ¿cómo lo hago? Yo tengo un conocimiento profundo de biología, porque me encanta la biología. Y empecé a buscar las ángeles, las razonadoras y demás. Empecé a armar todo esto. Y empecé a hacer un circuito. Y aquí está. Aquí vamos a ver el holograma. También está en el material. Le entregamos. Para que vaya viendo todo esto. Tomamos 3D, ¿no? Vamos a 3D. Se habla de todo esto, los virtuales, los tablas, los tablas, los materiales, cerebelos, que emplazan, ensamblan. La conexión en el tablas. Se me está escuchando. Me acaba de informar el internet que está inestable. No, se escucha perfecto. Ah, el siguiente. Yo me lo escucho bien, sí. Ah, no, porque me salió un canterito aquí que me dice, su internet está inestable. O sea, tengo miedo que me quede, o me ha pasado que me he quedado solo hablando como un loco. Entonces, estas glándulas se le pasan en un ensambla en órganos positivos que llevan los primeros humanos originales, son el cerebro de los humanos originales. El timo y el corazón sustituyen un ensambla al generador lumínico llamado telosolar, que permitía a estos humanos ascender en la novedad y activar el generador cada vez que necesitaban utilizar su cuerpo como vehículo dimensional. Así que si usted logra activar los telos sonadores, entre ellos el corazón y el timo, corazón, corazón centro de izquierda y timo, plexo solar, hasta que bajan el peso cardíaco activando el pleno solar para activar lo que se llama la dimensión vehicular del mercado. Fíjense que es interesante, ¿no? Y esto te mantiene longevo, te mantiene sano, te mantiene los 70, 80, 90 años que vas a vivir a tope. Porque ellos fueron cogiendo, si no, mi abuelo murió de 100 años, 30 años en una cama, eso no quiere vida. Los del tiempo que vas a estar, estás a tope, que es lo fundamental aquí. ¿Cuáles son las razones para recuperar la conexión entre ellos? Aquí está explicado, preguntas exigenciales. ¿Qué sucedería si ya se mató a los efectivos al mismo tiempo? Bueno, van a haber cosas increíbles. Se dice, cuente con una cantidad de cosas que ahí está. Y van a tener que descubrir otras que no están explicadas ahí. Vamos a reprogramar, recordar, hay más frutas orgánicas inviatorias a caída de ADN. ¿El ADN se puede cambiar? Claro que sí. ¿A nivel científico? Claro que sí. Estamos hablando de nivel espiritual, a nivel energético, se puede cambiar. A nivel científico también, la epigenética la explica, epigenética, se puede modificar el ADN, tolerancia genética, no solamente biológica, sino también transgeneracional y particular. Aquí, ¿qué es lo que debemos aprender los seres humanos de esos dispositivos? Y aquí se está explicando la pineal, el icotálamo, conduce de energía luz que ingresa al TAC7, el trabajar biológico. Aquí está explicado la conexión divina. El tálamo sincroniza, el avatar biológico es en nuestro cuerpo, que es un término, un término de logística. El tálamo sincroniza el avatar biológico con los planes físicos de ligación, asociado al sistema circulatorio, sistema respiratorio, y ambos canales vibran, se calibran a través del diafragma, que regula la presión respiratoria y también la cartera. La glándula respiratoria mantiene activos los canales meridianos energéticos del avatar biológico. El cerebelo, programado para ser conector entre el plano físico y el plano dimensional, cerebelo es la casa de... Es el segundo oficio de la biología, protección, protección divina. Aquí se habla del cerebelo, actúa directamente sobre el plano biológico, en conducto con la glándula pituitaria. El plano biológico también regula la función del tiroides. Tendrá su cargo mantener la inhabilitación del glándula timo dentro del plano físico. Su función ha sido pagada entre la biología y los humanos porque es el sistema respiratorio físico y los demás positivos. Hay que activar el cerebelo para que se activa el timo, para que el timo se le viera a su retina. La glándula timo es la extensión física de la glándula pineal. El timo, en el centro del pecho, la glándula pineal, en la cabeza, es una extensión física. La conexión y la unión fue alterada en las últimas generaciones humanas. Nos han ido modificando, diríamos que la acción y todo lo que se ha pasado, toda la influencia que ha habido de electrones, de contaminación electrónica, cronora, cambios alimentarios, cambios conductuales. Ha habido, ha traído otros cambios a nivel biológico como normal adaptación. En este caso de la que va a ser la glándula timo, despertaría la glándula pineal, ya que su frecuencia se encuentra calculada. Dentro de la configuración de un tejeroma 3D. Así que este simple ejercicio, tienen uno, porque no digan las frases de por mi culpa, ¿no? Yo lo activo. Me gustaba a ti, pensas que siempre iba a ti después de a mí, porque te enseñaba lo que yo le estoy haciendo. Así no lo enseñaba, pero ahora estoy activando a mi niño para que se quede mi visionario humano completo. Mi avatar biológico se desactive completo, reglándula pineal. Y me permite ser quien realmente soy. Frases como esta, esto no es una, esto lo acabo de improvisar. Pero yo puedo aquí, a mi mismo, suavecito, gentilmente. El corazón, programado y condicionado para funcionar dentro del otro humano como un segundo ordenador biológico. Recuerden que tiene neurones. Responde a las órdenes del cerebro de la energía extravante. Dentro de él, ya se le llama la energía extravante del verdadero generador humano. Es el centro del toroide, es el corazón magnético. El cerebro controla los ajustes técnicos y logísticos de entrenamiento de los siete dispositivos de la energía. El cerebro, digamos, engloba todo, envuelve todo y coordina para que todas estas vainas funcionen. Que está dicho ya, fíjense, es una información, ciclo de la vida de cada ser humano, la reclusión de la relación sistemática, de las razas humanas, como la nuestra, para mantener vigente el patrónico y el genético. La glándula de la opinión biológica de la tecnología. ¿Para qué sirve? En prensa de frecuencias sinálticas, el cerebro, capacidad de aprender. Capacidad de enlazar neurona con neurona, sin análisis, para crear nuevos, digamos, nuevos campos de saberes. Nuevo descubrimiento, nueva forma de verla, de vivir la vida, de poder vivirla. También está con la parte onírica, o sea, el sueño. El sueño no es más que otra vida, cada cual tu sueño, la obligación, la obligación de tu sueño es llevado a la vida práctica. La obligación de soñar es realizar esos sueños. Potencializar electromagnéticamente la salida del córmono, por ejemplo, el avatar. Profesional ético-meditativo, a través de la glándula, la glándula, la glándula, la glándula. Compaginar el campo visual en los demás órganos existentes, para que toda la información huya en un mismo canal, en un mismo sentido, en un mismo canal de comunicación. Producir la melatonina natural. Producir la melatonina natural. Para proteger, diríamos que, el prototraje, ¿no? El avatar biológico. De la oxidación y degradación, y toda la destrucción que se va a, la degeneración biológica que queremos, normalmente, por supuesto. Comenzamos a envejecer desde que nacemos, ¿no? Activar y regenerar la membrana celular, a nivel celular. La reparación es a nivel celular, para que todo funcione a la misma maravilla y para que sea mucho más difícil. Todo esto que se pueda activar la glándula pineal, como los otros dispositivos, por supuesto, se puede. Todo demás está explicado. Son 50 niveles, no se enrollen con eso. Va a ir caminando. Le activa 1, 2, 70. Si activa 49, también es más suficiente. No se preocupe con eso. Aquí se habla de, para que tengan una idea de lo que van a vivir, lo que van a sentir. Los primeros niveles son mucho más compactos, resistentes a impactos. Después, después, va a ser mucho más suave, más etérico, más ligero. Y va a ir, va a ir, levantando sus evidencias de forma tranquila. No sé que ya no haya tantas manifestaciones físicas. ¿Cómo se deben activar estos sitios dispositivos? Aquí está explicado. También, por supuesto, se están preparados con el movimiento. Aquí está el gran piquito. Completo. Situaria, hipotálamo, cerebro, tálamo, glándula pineal, cerebelo, timo y corazón. Y ven el camino, ¿no? Hipotálamo, pistuaria, van a ver el camino para que todos se mueran. Después va el timo, corazón, regresa. Cerebro, glándula pineal, tálamo. Hipotálamo, pistuaria, timo, corazón. Esto es muy difícil. Vamos a hacer ejercicio ahora, ¿no? Aquí está todo. Aquí viene la explicación con el tercer ojo. Disculpen, con el ojo de oro. Disculpen. Es que todo está... Es una enseñanza muy antigua. Nosotros no estamos descubriendo, no. Estamos haciendo algo nuevo. En Egipto ya sabía. Y si los egipcios, seguro lo aprendió de alguien más. Ya sean los sumerios, ya sean los quites, ya sean los atlantes, ya sean las terrestres. Miren, hay una importancia importante. Ahí está en el ojo de oro. Se ve toda la configuración. El tálamo, el hipotálamo, la médula oblongata, el cuerpo calloso. Y está ahí. Se ve el cerebro, el cerebro, el cerebro, como se revela, ¿no? Desde el antiguo es esto y en esta cultura. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Díganme. Yo les voy a dejar el graficito este para que... Vamos a ver si ustedes me permiten. Vamos a hacer la activación. No la activación, sino la práctica de ejercicio. ¿Se animan? ¿Alguna pregunta? Maestro, buenas tardes. Bueno, para mi país, Honduras, pues. ¿Podemos contar con esa presentación? ¿El PowerPoint este? Sí. Está en el video grabado por Leslie. Pero sería mucho mejor si obtenemos directamente la presentación. Yo la pongo, yo la pongo, yo la pongo. Ok, muchas gracias. Bueno, maestro. Saludos a todos. Sí, sí, sí. Son diferentes formas de ver. Pero es lo mismo, lo mismo. Es lo mismo. Buenas tardes, maestro. Una consulta. Aparte de la meditación, digamos, hay otras actividades que uno puede hacer para mantener activas todos estos dispositivos? Bueno, hay muchos ejercicios. Yo solamente voy a indicar uno en esta formación, en este curso de WhatsApp. Yo le voy a hacer la activación a los que en el año 29 los he inscrito. Y después lo que van a hacer ustedes es mantener más claramente que tienen. Hay activación, por supuesto, a través de la alimentación, a través de ejercicio físico, a través del baile, a través del canto, a través de la pintura. Hay muchas formas de ejercitar. Aquí vamos a trabajar básicamente lo que es la... Aquí está, aquí está el ejercicio que yo les quiero mostrar. Este ejercicio es lo que vamos a hacer ahorita. Muy sencillo. No tiene mucho más allá. Pero hay muchas más, muchas más maneras. Aquí está cómo activar, cómo va a la mantenimiento. Los que estén inscritos, el 29, van a recibir la activación. La activación. Me voy a encargar con una ceremonia iniciática y activar los centros de cada uno de los inscritos. Ese es mi trabajo. Y ustedes van, ya pueden, pueden empezar si quieren. Algunos ya han empezado seguramente. Para hacer la práctica. Yo voy a hacer indicaciones ahora. Vamos a hacer la meditación esta aquí. Para que tengan una idea. Y puedan ir trabajando. Las meditaciones tienen que ser personales. Se van a grabar seguramente. Si ustedes quieren después coger el video este. Cuando se comparte y corta el pedazo que yo voy a dirigir ahora. Sería como una especie de meditación guiada. Yo no soy amigo de la meditación mexicana. Después de hacer un artículo le dije. Ustedes. Usen su biología. Porque si usan la grabación de alguien. En este caso mi persona. Están a mi disposición. Y dependen de mí. Si la persona muere. Y si me pide la grabación. Y si ya no puedo hacerlo. Tengo que poder. Entonces yo les voy a indicar cómo se hace. Y después yo voy a aprenderme los pasos generales. Para ir guiándome de mí. Me siento tranquilo. Y comienzo a hacer mis respiraciones. Moviendo la atención. Mi atención. Por los resonadores biológicos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Aquí está. Pueden ver. El tálamo. Tálamo. Hipotálamo. Pistituaria. Timo. Corazón. Cerebelo. Lineal. El orden. No es importante. Yo le propongo un recorrido. Para que se lo aprendan. Y muevan la energía. Y ese orden. Circular. Diríamos. Vuelvo a repetir. No es importante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está en pausa. Maestro. En el chat. Hay un par de preguntas. Acerca de la activación. Para que por favor revise. Dime. Dímela. 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 Lo voy a escuchar. Que si hay algún. Que si hay algún factor. Que puede impedir la activación. Si hay algún factor. Que puede impedir la activación. Sí. Tu. Tus límites. ¿Si entiendes eso? ¿Si entendieron? Lo único factor limitante aquí. Sería que. Yo creo que no puedo. Se acaba de joder. Y no es un problema de fe. Pues si yo digo. Yo no puedo. Pues yo. Pues no puedo. Henry Ford decía. Si crees que puedes. Tienes razón. Si crees que no puedes. También. Lo decía Henry Ford. Pero la única limitante aquí sería. No. Yo no puedo. Yo no estoy. Listo. No es mi momento. Yo tengo que esperar más adelante. Cuando yo. Haga tal o más cual cosa. Entonces yo voy a poder. Ahí te jodí. Los miedos maestro. Los miedos. Los miedos. Ah. Es el nombre. Está bonito. Pero yo no lo quiero decir. Porque no hace falta mencionar. A lo que yo no quiero trabajar. Los miedos no me sirven para nada. Maestro. Por ahí están preguntando. Está preguntando a Esther. Le ha hecho dos veces la pregunta. Que en qué consiste la activación. Esther mata. Creo que Esther es de México. ¿En qué consiste la activación? Bueno. Yo agarro. Yo agarro. Yo agarro a uno. A cada uno de ustedes. Pongo sabato radiológico frente a mí. Y yo digo. No sé. Egli García. En España. Lo tengo allí. Y yo voy activando. Cada centro energético. Esto lo voy activando. A continuación energética. Que no se va a revelar ahorita. Después quizá. Hacamos una formación. Si alguno de ustedes quiere. Más allá. Hacemos una formación. Para. Que puedan. Puede ser. Sean. Maestro. De glándula pineal. Se llamaría entonces. Tendría otro costo. Por supuesto. Que no es la idea. No estoy vendiendo el curso ese. Y le comento. Respondiendo. Porque no me interesa darlo. Y bueno. Voy activando. Cada centro de esto. Activo. 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 Y pongo la frecuencia. La persona en cuestión. Egli García. El domingo. La actual. Y va a recibir. Su cuidado. Rafael. Y sigue aquí. No lo hace. Ya se activó. Ahora queda de ella. Su responsabilidad. Es que ella. Transconscientemente. Lo mueva. Deja lo que es ineditar. A partir de que ella lo pidió. Aquí no hay arrepentimiento después. No. Que yo no quería. Después. Yo no. Aquí no. Se activa igualito. Ya se activa. Está allí. Después. ¿Usted lo usa o no? Es su problema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? María Sosa. Tiene una pregunta. Ajá. Activa el micrófono. María. Hola maestro. Hola. Buenas tardes. Hola maestro. Nosotros podemos. En el momento que usted lo hace. A la hora que sea. Nosotros lo vamos. Lo podemos. Lo sentimos. Bueno yo lo hago el sábado. Si es el domingo 29. Yo lo voy a hacer seguro. El sábado o tarde noche. Tarde noche. Va a ser muy temprano. Que sea con la gente autónoma. Pero la gente de España. Bueno son señores de diferencia. Ya están a punto caramelos. Voy a trabajar sobre las 12 o la 1 de la mañana de España. Del domingo. Yo estoy trabajando acá. Hago mucha investigación. La persona puede percibirlo. Si puede. Si pudiera percibirlo. Si es muy sensible. Si. Si está. Diríamos que en inglés. Peña atención. Plena. Está bien. Pero no. No se puede sentir nada. No es nada. Yo me levanto el domingo. Con tal. Y. Y. Hay algo. Hay algo distinto. Se siente la diferencia. Se pudiera sentir la diferencia. Pero que no sienta nada. Tampoco. Ay. Yo soy. Yo soy. Maris. No recibo un coño. No. Porque gente. Yo no doy pistas de esto. Porque la gente se. Se prejuicia. Si no. Pues yo. Ay. La gente. Sí. Yo no. Siente. La gente ve. Ve. Colores. Colores. Y yo no veo colores. Entonces. Puede. Puede percibir. La idea no es que. No va a afectar. Yo recuerdo. Cuando hace muchos años. En rey. Que decía. No le haga rey. Que distancia a las personas. Sin avisarle. Porque si está manejando. Puede chocar. El disparate del año. Hay hecho. Corunca. Por culpa del rey. Entonces. Sí puede percibirse. Pero no es necesariamente importante. Disfruten la vaina. Y después. En el grupo. Pueden comunicar. Sus testimonios. No es. No es obligatorio. No. No pido testimonios. Pero si alguien quiere. Se lo he hecho. Y yo me divierto. Muchísimo. Me divierto. Porque son. Cosas que no nos espera. Cosas. Impruntas. Experiencias únicas. Curiosas. Cosas. Ay. Si pasa. ¿Qué pasó eso? Dios mío. A mí. A mí nada ha pasado. Pero yo aprendo de estas experiencias. Yo soy un maestro que aprende. Así que. Estoy abierto. Por qué. Compartir. ¿Alguna otra pregunta? Si hay más preguntas. Sí maestro. Ya dice. Herrera tiene una pregunta. Ya dice. Por favor. Abre el micrófono. Abre el micrófono. Ah. Ok. Mi nombre es Yadisel Herrera. Soy de Panamá. Profesor. Alcalá. Ahora mismo vivo en Estados Unidos. Saludos. Saludos. Mi pregunta es. Para las personas que tienen la intuición un poco desarrollada. Esta activación que vamos a tener. Va a facilitar más la intuición. Va a percibir más cosas. Va a ayudar mucho en la meditación. Creo que es como confirmar esta información. Si tienes poca intuición. Va a activar la intuición. Si tienes buena intuición. La va a mejorar. Si tienes muy muy buena intuición. La va a afinar. Siempre va a haber mejoría. Somos perfectos. Siempre va a haber un escalón más alto. Siempre va a haber. Nunca. Yo Rafael. Si te voy a enseñar esto. Yo estoy súper súper hecho. No, no, no. Estoy aprendiendo. Y esta actividad que yo hago con ustedes. Me ayuda a mí. A seguir afinando. Gracias profesor. Gracias a ti. Hay otra pregunta por acá. De Mariana Rosas. La activación dice que debe realizarse. Lejos de las comidas. ¿Esto quiere decir que debe ser en ayuno? Te recomienda lejos de las comidas. Porque cuando uno está lleno. ¿Qué pasa? Hay mucho desgaste de energía. Da sueño. Más vulgar todavía. Cuando uno se jarta. No caes. Da sueño. Y corre el riesgo de que te duermas. Y no hagas el ejercicio. La idea es que tú hagas el ejercicio. Como estamos con hambre. Como perro famélico. Cuando tenemos mucha hambre. Ustedes sabían esto. Escuchen bien. Cuando estamos muertos de hambre. El cuerpo funciona mejor. Y nosotros nunca estamos con hambre. Siempre estamos hartos de comida. Así que hay que empezar. No pasar hambre, por favor. No es eso, ¿no? Sino alejar la comida para que el cuerpo necesite que le dé el apetito, la hambre esa. Y comer moderadamente, además, ¿no? Pero entre más lejos estés de la comida, tu cuerpo es más eficiente. Recién ejercen almorzado, cenado. Y si cenaste a piparamente, mucho. Si te llenaste bastante, como acostumbramos los occidentales. Tu cuerpo se va a ralentizar. Y toda la sangre va para el estómago. Y no va a ir a la cabeza. Y la tuya aliencia. Y me da pereza. Y me duermo. Y me da fastidio. Y no quiero saber de nada. Es recomendable alejarla de la comida. Dime. Cuando estamos alejados de las comidas o en ayuno, pues hay más claridad mental. El cuerpo, el cuerpo, todo el cuerpo funciona mejor. Funciona mejor. Así es. Por aquí hay otra pregunta. Clara Torrealba. ¿Se siente algo distinto luego de la activación? ¿Se percibió alguna sensación distinta o más fluida? Se siente sabroso. No sé si es mejor o peor. Se siente sabroso porque algo pasó. Uno sabe que algo pasó. ¿Hasta qué punto y hasta dónde? No lo sabríamos nunca. Cada cual, a veces cuando a mí me lo hicieron, yo diría que en las primeras semanas fue de luce de fuego artificial. Y después fue más vulgar. Fue más tranquilo todo. Fue mucho más tranquilo. Lo que pasa es que a los dos años conseguí gente que no me había visto. Estás muy cambiado. Yo rejuvenecí muchísimo. Y yo les muestro fotos mías de 34 años para el abuelo del que soy yo. No es broma, ¿eh? No las muestro porque me da vergüenza. Hay cambios, hay cambios, hay cambios. Y no es que... Ya, que el pelo negro tengo más alto, estoy más flaco, estoy más inteligente. No, no es todos los días algo, sino que hay un cambio gradual. Puede haber cambios rápidos, pero hay cambios graduales. Que se ven al tiempo. Otra pregunta. Sí, lo que dice Zahidita, perdona. Maestro, escuchando algo de la alimentación, ¿es mejor dejar de comer animales? No. Perdón. Yo soy un nívoro. Yo soy un nívoro. Yo como de todo. No tengo conflicto porque... Sin entrar en el vegano, el vegetariano o el carnívoro, no estoy a favor de ninguna de las corrientes. O estoy a favor de todas las corrientes. Pero como de todo, la alimentación no define si eres más espiritual o menos espiritual. Si te vas a elevar más, si vas a tener más resultados o no. El concepto de vida o de muerte, la muerte da origen a la vida. Como ya sabemos, por supuesto, y que cada vez más estamos muriendo y muriendo. Esto es permanentemente. Lo que sí estamos en contra es el maltrato animal, por ejemplo. El maltrato vegetal también. El maltrato del agua, el maltrato del aire. El maltrato de recursos. Estamos en contra de todo eso. Pero la alimentación debe ser concienzada consigo misma. Si yo creo que a mí me va bien con vegetales, divino. Si usted cree que solamente carne, divino. Si usted cree que... O volatina o volatina o sea divino. Usted hace lo que le gana. Si se siente bien. No por modas, ni por modismo. Ni buscando un objetivo más espiritual o menos espiritual. A mí alguien me dijo, como yo como carnes. Pollo, pescado, carne roja y todo. Alguien me dijo, tú no vas a ser nunca un maestro espiritual. No te vas a elevar. Digo, ya me jodí. Pues ya me jodiste, ¿no? Porque yo no quiero ser maestro espiritual. Yo vengo a disfrutar del plano. No mato animales por gusto. No destruyo las hormigas, ni a los cactus, ni arranco a las matas. Ni ensucio el aire, ni derrocho el agua. Eso es lo importante. ¿Ok? ¿Otra pregunta? El que quiera hacer la pregunta, puede abrir el micrófono, por favor. Maestro, una vez activada la pineal, se puede lograr mejorar los sueños, porque, lo digo particularmente, porque nunca recuerdo los sueños. Sé que sueño, lo recuerdo en el momento que me despierto de madrugada, pero luego me vuelvo a dormir, y cuando me vuelvo a despertar, ya no recuerdo qué fue lo que soñé. Eso sí es normal, eso sí es normal, ¿ve? Eso sí es normal. Que uno sueñe, y se despierte en la madrugada, está el sueño divino, escríbelo, o grábalo en el teléfono rápidamente, con una nota de voz, grábalo, y sigue durmiendo. Porque en la mañana, no, estoy en cuarito. Son las cinco y media de la mañana, yo a las siete me paro, y me lo escribo. Se borra, no sé por qué. Nos pasa todo, ¿ve? Eso sí es normal. Bueno, lo que diga es que si te despierte, lo escriba porque está la información allí. Si no se sueña y se olvida, es porque no se falta. El mensaje es puntual, hay que tomar nota, dejar registro rápidamente, porque si no se olvida. La parte onírica y la parte física, el mundo 3D, se juntan porque los sueños se manifiestan para poder cumplimentarlos en la vida diaria, en la vida técnica. Y sí, mejora, mejora todo. Mejora el engranaje entre ambos mundos. Es uno solo, en realidad. Porque todo esto aquí ya se ve. Siguiente pregunta. Rafael, no sé si me he enterado bien. El tema de la sintonización es el domingo. Domingo 29. Puede ser sentada o tumbada, visualizando cada órgano que hemos visto ahí, cuando las he presentado. Y después nos quedamos en meditación como 30 minutos, más o menos. 15 minutos, media hora, el tiempo que tú estigas conveniente. Puedes estar haciendo ejercicio o no. Puedes estar visualizando tus glándulas o no. Precisamente, aquí es que el comando para iniciar la sintonización, la sección de la sintonización, la activación es, yo, yo, Rafael Alcaz González, recibo mi activación de la glándula pineal, colocada para mí el día de hoy. Y me quedo quieto, no hago más nada. Aquí lo más importante es no interferir. No, porque me pongo a visualizar y entonces pongo el color rosado y no sé qué va a volar, canje Gabriel. Y lo que está es jodiendo la vida. Está interviniendo. Quedarte quieto. Yo le decía, ponga uno, lo pueden hacer, eh, pero aquí sería mejor, todo esto funciona con el arte de hacer sin hacer. Ustedes en ese instante serían receptores, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Belén? Yo sería el emisor. Reciban la señal. Disfruten el proceso. Y si pasa algo, anoten. Pasó una vaina, ¿no? Porque se parece que me lo puedo olvidar. Sentíte al bailita, me apijo al dedo chiquito del pie izquierdo, a ver qué pasó aquí. A ver qué pasó ahí. Ah, sí, tenía, tenía una perrugia, se me cayó. Cosas así pueden pasar, pero todo es, es estar atento al presente. Y yo lo que quiero, Belén, es que estén en el presente. Disfruten el presente. Gracias. Perfecto. Maestro, el día domingo 29, ¿a partir de qué hora podemos comenzar a recibir? Tu domingo, Marianela, tu domingo. Tu domingo. Cualquier día, cualquier hora del domingo. Tu domingo. Inclusive, más de una vez puedes recibir la necesidad de ganar. Ok. Como es una activación, esto es una sanación, créanme. Es por lo que yo quiero recibir dos, tres veces, cuatro veces. No hay problema. No hay problema. Con una suficiente, más también, no hay problema con eso. Porque está colocada para ustedes allí, el día domingo 24. Maestro, yo quería preguntarle una cosa, porque me quedé con una duda. La glándula pineal, ¿se activa una sola vez? O sea, usted la activa y después? Tú lo mantienes. Es tu peneal. Tú te encargas de mantenerla. De hecho, ya venía activada. Debería estar activada. ¿Por qué no está activada, Rafael? Si está activada. Lo que no lo creemos. Y no le ponga mi atención. Lo que estamos haciendo aquí. Una de las tantas cosas que estamos haciendo es que usted le ponga atención a una parte de su cuerpo que usted no usa. En conciencia. Si le pasa esta vaina. Si le pasa esta vaina. Si le pasa esto otro. Pues yo voy a empezar a usar esta vaina. Y ese día usted hace su compromiso. No conmigo. Soy inocente. Con usted mismo. Y con el universo. Con Dios. Con la fuente. Y después se encarga de darle mantenimiento. Estuvo hablando. Ana Carolina, dime. Hola, maestro. Quisiera saber cómo se mantiene la glándula pineal activa. ¿Cómo hacemos para seguir? Con un ejercicio que voy a indicar ahorita. Estoy aquí. Ya cantó las preguntas de aquí. Para hacer ejercicio. Vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacerlo aquí todo con la práctica. Buenísimo. Gracias. Y yo después. Si ustedes están en el grupo interactuando. Me dicen. Yo no me adicto mucho. Yo no sé meditar. Yo no puedo concentrar. Eso de la respiración me aburre. No sé qué es lo que voy a decir. Escucha la quinta sinfonía de Beethoven. Voy a dar pautas para personalizadas quizás. Que algunos la puedan aprovechar y demás. Usted va a caminar en la madrugada, cinco de la mañana, en tierra abadida. Estoy diciendo disparate. Así que hay muchas más formas. Usted le va a tocar bailar salsa. Tres veces al día. Bueno, bailes salsa tres veces al día. Con el ritmo del corazón. El corazón es importante. Todo lo que haga vibrar el corazón. Baile, risa, alegría, chiste, felicidad. Y ya dimos uno. Ya dimos uno, ¿no? Y lo vieron ya. O tengo que decirle que esto es un ejercicio. Tengo que decirle que esto es un ejercicio. Estoy activando mi gran del latino. Que forma parte de los cinturones biológicos, ¿no? Y este ritmo está conectado biológicamente. Es una extensión de latinidad. Al golpearme aquí. Y estoy tocando, acariciando a la pinta. Hay que saber escuchar entre el límite. No leer. Maestro. Maestro, buenas noches. Buenas noches. En cuestión, en cuestión, en lo que usted explica sobre conectar con todas las glándulas, ¿verdad? ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo imagino exactamente en qué lado está? Porque yo tengo una foto, pero está como de costado. Pero no la puedo ubicar, si yo la toco para sentirlo. Todo es en el centro. Todo es en el centro. Todas las glándulas están alineadas, entonces, por decirlo así. Sí. O están como en un lado en el lado derecho, en el otro en el izquierdo. El cerebelo es bilateral. Claro. Sí, sí lo vi que es grande, ¿no? Como un seso, por decirlo así. El corazón centro-izquierda. El timo central. Y la piñal también es en el centro. El piñal, el piñal, el piñal, el piñal y el sálamo. Y el sálamo, pues. Porque ahí donde está la piñal, me da la impresión que como si tiene la forma de un pajarito, así como de marrón. Eso, todos esos tres están como conectados juntos, por decirlo así. Un tripochito que hay ahí. Un tripochito, sí, sí, sí. Ok. Entonces, cuando yo empiece la meditación, supongamos que empiece yo la respiración, estoy tratando de calmar un poco la mente. ¿Por dónde tuviera que empezar? Por el corazón. Vamos para allá. Ustedes me dejan, yo hago ejercicio y van viendo cómo es la vaina. Yo vuelvo a decir, el orden no importa. El orden de secuencia no importa. Yo voy a sugerir uno. Yo puedo empezar por el corazón, o puedo empezar por la piñal, o puedo empezar por el cerebelo. No hay, como se dice, el producto no altera el... El orden de los factores no altera el producto. Exacto, eso mismo. Bueno, está bien, está bien. Yo voy a sugerir uno, por supuesto. Claro que sí. Una última pregunta. Por acá di pregunta Eli, que cómo puedo estar segura de que ya se activó. Me imagino que eso será el domingo. Esa es la pregunta del millón. Cómo saber si ya se activó. Bueno, cuando tú lo hagas, tú eres consciente de eso. Cómo empezar a ver resultados. Tampoco te lo puedo asegurar. Aquí no hay certeza. No, estamos... Mira, a mí me encanta la saga de Harry Potter. Y me gustaría ir al Callejón Dagon para buscar mi varita. Mástima que no hay. Usted es la varita suya. Tiene que aprender a usarla, a cortarse, y a empezar a activar los emburros de los encantamientos. Este domingo no es el otro. El otro más arriba, el 29, el Toneji. El 29. Entonces, quiero que entiendan que usted es su varita mayor. ¿Qué va a pasar? No lo sabríamos decir. Nadie podría predecir qué va a pasar, cuánto van a hacer y cuánto van a durar. Pero, claro, entre más usted se aplique, mejor resultado va a haber. Y lo podríamos... Le vamos a reunir en cinco años, si usted quiere, a ver qué pasó. Tómase una foto energética hoy, de todos los problemas que tiene hoy, o de todas las ventajas que tiene hoy, y la comparamos en cinco años. En un año, si usted no está lejos. En un año. Va a cambiar dramáticamente. Va a mejorar muchísimo. 29 de enero, correcto. Gracias, María. Bueno, si ustedes me permiten, yo voy a... Vamos a trabajar y que hacemos otra pequeña ronda al final. Pregunta y respuesta. ¿Sí? Sí. Atitud meditativa. La meditación es algo muy simple. Aquí vamos a hacer una meditación guiada. Ustedes van a oír lo que ya voy diciendo. Lo único que les voy a pedir es que no hagan lo que yo digo que estoy diciendo. No tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. No quiero que hagan lo que yo digo. Precisamente, enfóquese en usted y respira. Si yo digo, inhale. No inhale. No me pare bola. Exhale. No, no, no. Usted vaya a su firma. Deje que la información vaya moviéndose y deja que todo se va activando. No, vamos a trabajar la piscuituaria. ¿Dónde cuño está la piscuituaria? No la encuentro piscuituaria esa. Imagínese la piscuituaria. En la cabeza. ¿En qué lugar? Allá arriba en la cabeza. En el cráneo. Está dentro del cráneo. No se enfrasque en pequeños detalles que lo van a distraer y le van a impedir lograr ejercicio. Las meditaciones que ya da, la clave está en no hacer lo que dice la voz que estás oyendo, sino en solamente escuchar. Porque tu ser interior va a ser lo que te funda asociado a lo que estás oyendo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque yo recuerdo cuando la gente decía, no, pero es que la meditación no, termine cansado. Me decía, inhala, exhala. Bájate del árbol. Bájate del árbol. Corre, corre. Corre, el escalón. Bájate. Bájate. Agarra agua. Y terminaban cansados porque querían hacer todo lo que decía la voz y no podían hacerlo. Y aquí es todo lo contrario. Es relajarse. Y es que la energía es tuya. Solamente escuchen y dejen se llevar. Pueden tener los ojos cerrados. Pueden tener las manos abiertas. Más importante. Enfóquense en usted. Mire, mire para adentro. Lo sonríe interior. Sonríe para usted mismo también. Relaje su cuerpo. Si te dice cómodo, es cómodo, suelto, como un títer. Aquí le han quitado la mano, ¿no? O soltaron los cílios. Fuéntese completo y dejen se llevar. Solamente escuche. ¿Ok? Comenzamos. Comenzamos. Ejercicio de activación de los dispositivos geológicos. Final y exhalo fuerte porque liberemos, ¿eh? Los que quieran acompañar, me acompañan. Sentado cómodamente. Ponemos las manos en el regazo. Cerca de también, bajo vientre. Vamos a realizar siete respiraciones. Y en cada respiración recorremos el circuito de los dispositivos geológicos. Vamos a ir a por la nariz. Exhalamos por la boca. Exhalamos. Por la nariz. Exhalamos por la boca. Suavemente y gentilmente. Nada de esforzado. Inhalo. Dejo que el aire entre. Por mi nariz. Exhalo por la boca. Suelto todo el aire. Inhalo y exhalo. Gentilmente. Dejo que el aire entre. Gentilmente por mi nariz. Y lo saco. Muy suavemente por la boca. Nada de esforzado. Y ya lo exhalo. Totalmente relajado. Consciente dentro del cuerpo. Vamos a imaginar. Vamos a visualizar. Vamos a crear una luz. Que nos envuelve. Todo nuestro cuerpo físico. En una forma de cono. Que parte de los pies. Y se ensancha hacia la cabeza. La punta del cono está en la punta de los pies. Y nos envuelve en forma de cono. Por encima de nuestra cabeza. Un cono de luz que estira. Se va ensanchando. Cada vez más. Para encima de la cabeza. Sin un movimiento giratorio. En sentido horario. Sostenemos esa visualización. Esa imaginación. Esa creación. Esa sensación del cono de luz. Sintiéndome. Totalmente cómodo. Relajado. Estoy envuelto por un cono de luz. Sinto cómodo. Y relajado. El cuerpo físico totalmente relajado. Tranquilo. En confort. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a apretarlos. Cerramos los ojos duros. Vamos a memorizar y focalizar los distritos geológicos. Interconectándolos entre ellos. Recorrando su ubicación. La pineal en el centro de la cabeza. Al final de la columna vertebral. En la ciencia. El tálamo un poquito más arriba. A la altura de las apéndices del eje de las orejas. El hipotálamo delante. Detrás de los ojos. Junto al cabellón de la oreja. En el centro de la cabeza. La apetituaria. Un poquito más abajo. Descendemos al corazón. Vamos hacia el pecho. En el pecho está el timo. Y a su lado está el corazón. Vamos al cerebelo. Que está en la parte posterior de la cabeza. En la parte de abajo. Y ahora nunca. Del ángulo pineal. En la silla turca al final. En la punta de la columna vertebral. El tálamo. Más arribita. A la altura de las apéndices de las orejas. El hipotálamo. Detrás de los ojos. Ante del pabellón auditivo también. La apetituaria un poquito más abajo. El timo. En el centro del pecho. El corazón a su lado. El cerebelo. En la parte posterior de la cabeza. Encima de la mano. Recordamos la circulación. Vamos a hacer el recorrido. Tómodamente. Aflojamos los ojos. Podemos abrirlo si quieren. Con los ojos cerrados. Vamos a mirar. Y a seguir. Acá de hecho. Marcándolos. Con una inspiración. Con una visolación. El natural movimiento ocular. El cual es necesario para cambiar la perspectiva lineal. Que el cerebro ejerce mecánicamente sobre ella. La secuencia. Que vamos a usar. Es la siguiente. Comenzamos en el tí. Dentro del tí. Inhalamos. Y exhalamos. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Parpadeamos. Parpadeamos. Hacemos un movimiento ocular. De parpadeo. Vamos al corazón. A su lado. Inhalamos. Exhalamos. Y hacemos. Nuestro movimiento ocular. Vamos al cerebelo. Parte posterior de la cabeza. Encima de la nuca. Inhalamos. Y exhalamos. Hacemos el movimiento ocular. Vamos al apiliano. Hacemos la cabeza. Inhalamos. Y exhalamos. Hacemos el movimiento ocular. Exhalamos. Más arriba. Inhalamos. Exhalamos. Hacemos el movimiento ocular. Seguimos al hipotálamo. Y exhalamos. Y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Hacemos el movimiento ocular. regresamos al fin inhalamos y exhalamos seguimos el mecanismo corazón inhalamos y exhalamos movimiento ocular cerebelo inhalamos y exhalamos movimiento ocular lineal inhalamos y exhalamos movimiento ocular exhalamos inhalamos y exhalamos movimiento ocular total amor inhalamos y exhalamos movimiento ocular Situaria. Cerevelo. Inhalamos y exhalamos. Movimiento ocular. Lineal. Inhalamos y exhalamos. Movimiento ocular. Inhalamos. Inhalamos y exhalamos. Movimiento ocular. Inhalamos. Inhalamos y exhalamos. Movimiento ocular. Situaria. Inhalamos y exhalamos. Movimiento ocular. Seguimos respirando tranquilamente con nuestro ritmo. Descansamos. Relajamos y exhalamos el cuerpo. Y percibimos como que éste explotara. Nos sentimos muy ligero. En el estado se sugiere que estemos aquí aproximadamente 30 minutos. Léganse frotando. Olvídense de él. Enhalamos y exhalamos. Enhalamos y exhalamos. Flotando. Vamos a terminar de ejercicio. Abrimos todos suavemente. Hacemos varias inspiraciones. Pues ya precisa. La nariz y exhalamos por la boca. Fuertes. Para tomar conciencia de nuestro cuerpo y de la que y el ahora. Ya después. Bueno, levantarse despacio. Continuar con las actividades. Este ejercicio debe ser practicado. Durante al menos tres semanas. Yo diría que. Como con la depuración de rey. Que es un día. De forma continua. Esto no es muy importante. Esto es para hacer un hábito en realidad. Pero con cierta frecuencia. Si lo quiere como hábito. Dos veces a la semana. Tres veces a la semana. Después, ¿no? Después del intensivo que van a hacer ahora. Como mantenimiento. Una vez a la semana. Dos veces a la vez. ¿Sí? Lo practico cada vez que otro. ¿Alguna pregunta? Maestro, le hago una pregunta. Dígalo. Recién cuando lo hice. Bueno, tú. No sé. Tuve sensaciones como que me iba a explotar la cabeza. Esta parte. Y me quedó algo acá. Como. Una sensación que no me gusta. No te gusta. No te gusta. No sé. Algo como. Venga, 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 María. Venga, venga. Aquí suavecito. Líberlo. 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 Golpece, golpece. Lo tengo en la sensación agarraba. Como arneja en la cabeza. A pesar de eso. Neoliencia. Algo en la garganta. Algo en el pecho. Que se mueve. Bueno. Aquí. El timo es fundamental. Entonces. Es la extensión física de la pineal. Y nada. Más rapidito. Me golpeó solamente saliendo. Algo. Saco ese. Creíamos que esa mala sensación. Ese desconforte. Se desprende de basura. Se desprende de cosas. Que no deben estar. Y vamos a salir por allí. Es más, me la imagen. Cuando yo iba. Cuando yo iba. A mi ritmo. Y. Era como que. Me marcaba fácil. Como el botón. Como que. Solo se me iba la mano. A apretar. Y después. Pude ver alguno. Y bueno. Y sentí que cuando. Íbamos a la parte del timo. Es como que. Parecía que se hacía todo grande. No sé. Una sensación. En el timo. En el timo. Al punto. Hay un punto. En mi esquina china. Que está ahí. De basura. Basura. Concepción. Lo que es. No recuerdo. Ahora que el nombre. Mi nombre. Un vaso. En el central. El punto. El punto. Paso. Concepción. No me acuerdo el número que es. No me acuerdo. El centro del hombre se llama. Está a la altura de la cepilla. En medio del pecho. Es el punto de avance de la tristeza. Y cuando nosotros somos los humanos. Nos encanta sufrir. Tenemos mucha tristeza. Por pérdidas. Por cualquier paina. La tristeza. Se van acumulando allí. No sé. Cuando nos está golpeando allí. Eso se puede andar. Y siente que. Y va a subir a calle. Con un nudo. Y con un ojo. Mejor. Estoy ahora estoy jodido. No. Está saliendo la vaina. Dejen salir. Bien. Gracias. Bien. Este es el 17 de Renmay. ¿Cómo? 17 de Renmay. Paso. Concepción 17. O 17 de Renmay. Gracias. Mariana. Perfecto. El punto se llama. Paso. Concepción 17. O Renmay. También se conoce en meridiano. Obtendrá la anterior. 17. Número de 17. Gracias. 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 Bueno. Practicar. Practicar. Ya pueden comenzar. Quiero decirle rápidamente. La sensación que tuve. Cuando iba a hacer el cambio. Bueno. Si logré ir a su ritmo. Cuando iba a hacer el cambio. De una glándula a otra. Sentía como que si me movía. Así fuerte. Y hubo un momento. En que casi que sentía. Que me caía. Estoy sentada. Que me caía de la silla. Es normal. Eso pasa. Eso pasa. Están sacudiendo la mata. Más nada. Muy bien. Cualquier cosa que le pase. Comenten en el grupo. Yo le voy a dar respuesta inmediatamente. Lo más rápido posible. Porque uno se desconcierta. Y lo peor que puede pasar. Es que nos dé miedo. Porque hay cosas que no tenemos explicación. Porque no se nos rompe la zona de confort. Ay Dios mío. Qué horrible. Pero al final es buenísimo. Yo estoy feliz. La grabación queda grabada para repente. Disponible. Está disponible. Sí. Porque así la voy escuchando todos los días. Esta mañana iba en el tren. Yo estoy en Madrid. Entonces claro. Aquí son las 12. Y estoy sonolita. Porque trabajé tempranito. Me paré a las 5. Entonces. Este. Iba en la mañana escuchando todo. Y así. Como que al ritmo. Pero sí. 12 y media. Son ahora. Sí. La gente. La gente del futuro. La gente del futuro. Ya estamos en sábado aquí. Claro. Exacto. 12 y media ya. Vamos a terminar ya. Trabajen. Trabajen. Cualquier duda. Por el grupo WhatsApp. Preguntamos y demás. Una acotación por favor. Dime. Un poquito. Antes de. De que se vayan. Recuerden por favor. No. No nos envíen por el WhatsApp. En los comprobantes de pago. Por favor envíenlo al. Ahí está el correo en el flyer. Que se los he compartido varias veces. Maestro también. Mi vez. Sí. Entonces para que por favor. Le envíen a ese correo. Y no es el del pago. Por eso le aclaré un audio. Que el del pago es diferente. Al que tenemos para. Recepcionar lo que son todos los. Los pagos de. De lo que es la gándula pineal. Así que cualquier cosa. Ustedes son mucho. Ustedes son mucho. Demasiado. Y joden. 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 ¿Cómo que no es el del pago? No te mandamos el del pago por el correo. Lo que pasa es que hay unas personas. Que me están enviando el pago por Paypal. O por CEL. Al correo que tenemos destinado. Para reseccionar. En la formalización de la. De la inscripción. Ah. Ya. Ya. O sea. Paypal no es por el pago. No es por el correo. No. Es que. Lo están confundiendo. Yo hice. Yo hice. Fue un viso. Esta mañana. Vale. No hay ningún problema. Envíen todo por favor al correo. Dragón Rojo. Para podernos recibir. Son muchos. Y se nos pierden por todos lados. Demasiado. En un corralito. Para poder tenerlos a mano. Si no se nos pierden. Pero nadie se queda afuera. Así que a trabajar. A practicar. Lean bien el material. Yo voy a compartir. Como dijo el Maestro Libeto. Voy a compartir la PowerPoint. Que la puse acá. Tienen el material. El manual. El proyecto. La charla. Y el secreto de la. Tienen mucho material. Y pueden preguntar lo que quieran. Que cada día trataremos de declarar. Yo desde mi experiencia. Y mi acompañamiento. Si ustedes me permiten. Gracias. Gracias. Gracias por estar. Un abrazo grande. Gracias a él. Gracias. Gracias. Gracias maestro. Gracias. Gracias maestro. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.